¿Qué pasa con los hipopresivos y los beneficios que aportan a tu salud? Has oído hablar de los hipopresivos y los beneficios que aportan a tu salud. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es en qué consiste esta disciplina y a qué parte del cuerpo va destinada. Es una serie de movimientos y posturas que, unidas a una contracción abdominal y una técnica respiratoria, van a fortalecer la faja abdominal y el periné. Estos ejercicios están dirigidos a la mayoría de las personas, a excepción de aquellas que puedan presentar alguna dificultad para realizar otro tipo de ejercicios, como pueden ser personas con lesiones vertebrales, con lesiones articulares y mujeres embarazadas. Incluso los hipertensos podrían realizarlos añadiendo una variante. Os animamos a que os acerquéis a nuestros centros, pongáis en práctica los ejercicios, os beneficiéis de todo lo que pueden aportar a vuestro cuerpo y forméis parte de nuestra familia, la familia DreamFit.